En inicio de la nueva campaña que se llama Una mano para el interior, que es la campaña más grande que hacemos desde la red solidaria durante todo el año, festejando el Día de la Niñez durante agosto, y terminando los festejos en el interior profundo de Tinovasta, en Punta del Agua y Mesa de Ságate. Bueno, Seba, ¿qué necesitan para esta campaña? ¿Qué están pidiendo de colaboración a la gente? Mira, lo que es para lo que son los festejos del Día del Niño, mayormente chocolate, leche, bollitos y juguetes. Y de ahí para lo que es el cierre de la campaña allá en el interior de Tinovasta, todo. Alimentos no perecederos, ropa, elementos de limpieza, de higiene personal. Llevamos todo lo que tenemos porque ellos, es bien recibido allá, ellos, digamos, cuando vamos, vamos repartiendo por familia las cosas y, bueno, el año pasado hemos llevado medicamentos, hemos llevado elementos de limpieza para la escuela también. O sea, lo que nos entregan acá lo llevamos y lo donamos. Sebastián, ¿cómo empezó esta campaña en estos primeros días ya que tiene? Mira, las campañas siempre, los primeros días nosotros tratamos de que se conozca, o sea, que se difunda, porque al inicio como que nos preocupaba que no llegaban las donaciones rápido y en realidad siempre los últimos días son los fuertes y es donde cae toda la gente con todas las donaciones. Estamos en el proceso, no solo decimos, de lo que es difusión, así que, pero por lo menos venimos muy bien. Digamos, todos los medios de comunicación nos están dando una mano, que yo creo que si no, no llegaremos a ningún lado. Así que, bueno, por lo menos ya estamos en el inicio de campaña. ¿Hasta qué día tiene la posibilidad de colaborar la gente? ¿Cómo puede hacer para hacer llegar su aporte? Mirá, nosotros viajamos el 10 de septiembre, o sea, hasta el 7 de septiembre no hay problema. A través de las redes sociales puede comunicarse en Llevando Sonrisas Catamarca, en Instagram, en Facebook o al 3834-667872, nos escribe en WhatsApp y nos ponemos en contacto, o llegarse a cabo Z Deporte en Chacabuco y Junín, que ahí es donde recibimos las donaciones. ¿Combustible también precisan para este viaje? También porque, digamos, a ver, nunca lo pedimos, en realidad el combustible, nosotros sentimos que es como una obligación nuestra poder conseguirlo, pero el año pasado fueron 6 vehículos que teníamos que trasladar, y nosotros, a ver, nosotros salimos a las 4 o 5 de la mañana de acá, llegamos al mediodía casi, y pasamos todo el día. Nos volvemos hasta Tinogasta y en Tinogasta hacemos noche, o sea que también tenemos un gasto de toda la gente que va en Tinogasta, pero bueno, es la logística que más o menos ya vamos acomodándonos durante el año.